Cuando tenga que defender, veremos el juego de Sánchez Miño por la banda cuando Tigre tenga la pelota. El uruguayo alemán que llegó hace unos días de Arabia y ya se sumó. Y ya está. La va bajando y va tocando Fontana. El ex-riber Iván Fiel. Al piso iba Godoy. No pudo. Mauri. Cayó Balbán en puerta de área. Armó a que quería. Cardoso que le dio el rebote en el camino. Gana el 8. Avanza Mauri, viene Sarmiento. Está bien parado Tigre en el fondo. Bien parado el equipo. Bueno, en este momento también están jugando Instituto Riestra. Deportivo Riestra debutando en la máxima categoría del fútbol argentino. En cuanto al minuto, el gol más rápido. No, no, el primer gol. ¿Quién abre? ¿Quién pone el primer autógrafo? Como Darmoa juega con Galván. Tomás. Cardoso. Cambia de lado Cardoso. No, inteligente Cardoso. Vio el huequito. Misma zona. Por la B. Luego de este cotejo. Jugarán Central Córdoba en Santiago del Estero. Antelía López. Adentro para Quiroga. Quiroga que toca. Mauri. Sale del fondo que Alcaterra cruza línea media. La juega por abajo. Le va quedando la pelota a Fontana. La dejó correr para que venga de frente. Quiroga falta. La mujer embarazada. Sí. Dos hijos y esperando uno más. Galván que juega. Cardoso. Que maniobra. Cardoso que gira. Lo tiene del otro lado Garay. Buena pelota para Garay. Otra vez Galván. Cardoso. Con Tin. Y en el tanque va Nicolás. Para tapar remates. Ya lo había hecho en el primer tiempo. Y ahora también lo hace en el inicio del segundo. Sánchez Minho. Toca la pelota cortita. La devuelve de primera Armóa. Después quiso tocar. Otra vez Sánchez Minho. Metió con todo Lías López. Y va Godoy. Gana Cardoso. Qué bien Pitín. Y acá está Carmoa. A ver cómo encara el paraguayo. Cardoso. Alemán. Juega por bajo. Muy bien. Forclass entonces a la cancha. Y Espíndola. Veremos dónde se paran. Sale Tagli. En los 39 fue expulsado. El delantero Gregorio Rodríguez. En el equipo de Silvio Romero. Forclass la terminó perdiendo. Licha López. Y su primera aparición. Pablo Pérez. Hace los experimentados. En la mitad de la cancha ahora. Juntándose en Sarmiento. Infracción de Lich. Va saliendo desde el fondo. Intentando Nardelli. ¿Por qué era importante a la hora de los puntos cosecharlos? ¿Por qué? Porque Sarmiento con este empate parcial llega a 100 unidades. Sí. Acumuladas. Forclass al otro lado. Aguirre juega para Cardoso. Tramo final del partido. No se sacan ventajas. Tigris, Sarmiento. Va Esquivel. No le pudo pegar cuando llegaba de frente. Recupera Pablo Pérez. Y ahora Mónaco. Y esto me parece que termina 0 a 0. Nos quedamos con las ganas de ver goles.